Pico, la señorita de al lado tiene hambre La vecinita tiene antojo Antojo que tiene de sorprender Vecinito le echa un ojo Ojo que me da pa' comer La vecinita tiene un gato La vecinita tiene antojo La vecinita tiene antojo La vecinita tiene antojo La vecinita tiene antojo Es el consejo de los viejos Bandolero, bandolero A ti es mero, mero Tú sabes, filósofo El primero Hay, 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 hay Gracias por ver el video.